Raymond y sus amigos Felicidades, que rico se siente Felicidades a todos los padres Este programa dedicado a todos los papás Gracias, gracias por estar en sintonía De Raymond y sus amigos Porque Puerto Rico quiere reír Estamos listos para reír y pasarla bien A los que están aquí en el estudio A pasarla de show Ustedes allá en sus casas también Que están fuera de Puerto Rico TelemundoPR.com también Por aquí en vivo A través de Telemundo Que chévere, ya se acerca el día los padres Ya yo me siento super nice, me siento bien Gracias a Dios, a todos ustedes Pero bueno, si quieren un buen regalo Puede ser este fin de semana Que viene, no, el otro Estoy en el Teatro Yagüez, en Mayagüez Llevando mi stand-up comedy Porque tengo que seguir trabajando y tengo que llevar alegría Así que voy a estar viernes, sábado y domingo En el Teatro Yagüez con Raymond bien y virado Así que ahí los espero Ese es el último fin de semana mío En Mayagüez Para que papá ría Porque como se acercan los padres Déjame el bueno regalo Bueno, a veces te dicen Papi, vamos a comer Y tú sales a comer con tu familia ¿Quién paga? ¿Quién paga, verdad? Hay otros que están hartos de las medias de colores De las chancletas De los pañuelos Todo esto Pero a veces te regana hasta un set El que es fiebrudo, el dominó Un set de dominó Con la mesa y todo Ah, pero no permiten a nadie en tu casa Tus amigos aquí no Pero tú con los dominó nuevos ahí, tú ves Eso es así Pero pasan muchas situaciones con los padres en este día Además de comer Hay buenos regalos que los papás desean Pero otros no Tenemos un grupo de padres Quiero que ellos se expresen Para ese día de padres Estos son del público Yo quiero saber lo que Lo que ellos no quieren Que les regalen Y lo que sí Y vamos a comenzar Me dicen su nombre De qué pueblo vienen Y me dicen Qué les gustaría Bueno, qué no quiere que les regalen Y qué les gustaría que les regalen Comenzamos Miguel de las Piedras Ajá Y no me gustaría que me regalaran ropa No, ropa no No, ropa no ¿Por qué? Achu, ya tienes mucho en el closet Ok Muy bien Está bien, está bien ¿Y qué te gustaría que te regalaran? Un carro, un jeep Ah, un jeep Mira Desde aquí los vuelos Te van a regalar un closet de ropa Es lo que yo veo aquí Oye, ropa y jeep Ojalá ir fuera del jeep Adelante Mi nombre es Víctor Ortiz ¿De dónde, Víctor? De Tozalta De Tozalta ¿Papá también? ¿Cuántos hijos? Sí, cuatro ¿Cuatro hijos? Ok Vamos a ver ¿Qué te gustaría? Bueno, ¿qué no quiere que te regalen? Bueno, no me gustaría que me regalen colbata, pañuelos ¿Verdad que no? Eso no sé No, claro que no No, a mí no me gustan tampoco las colbatas del país ¿Y qué sí? Bueno, un carro Ticket para Raymond viene virado Ah, viste No sé si eso fue una indirecta Está bien, está bien Téjate por ahí Te vamos a estar observando en esta noche Para ver si nos puedes acompañar Ok Buenas Robert de Villa de Monterrey, Bayamón Ok ¿Cuántos hijos? Cuatro ¿Cuatro hijos? ¿Qué está pasando aquí? Ok ¿Qué no te gustaría? Calzoncillos Calzoncillos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo dos atrás y este lleno de rotos que aguantan un año más Lleno de rotos y aguantan un año más Tú eres de los que la mujer los deja en cloro ahí para que se queden un rato Y cuando los cuelga Ya tú sabes Pero son los más cómodos Son los más cómodos ¿Y entonces qué te gustaría que te regalaran? Dinero Dinero ¿Para? Viajar y comprarme una tacuma Ah, ok Para viajar y comprarse un carro Esto a nivel de carro los papás Vamos con el próximo Joaquín de Manatí Joaquín de Manatí ¿Cuántos hijos? ¿Cuatro? No, dos hijas y tres nietas Ah, ok Dos hijas y tres nietas ¿Qué no quieres que te regalen? Herramientas Herramientas Eres malo Este Y te mandan a cambiar bombilla en tu casa Y ya tú Sí, no Y te pensas ponerte a trabajar Ok, no Eso es trabajar ¿Verdad que no? ¿Y qué te gustaría que te regalaran? Una motora ¿Una motora? Una motora ¿Usted te gusta? ¿No tiene motora? No ¿Y tu esposa está a favor o en contra de la motora? Lamentablemente en contra Ok Sabes que la motora no la vas a ver Pero es bueno soñar O sea, que ya sabes que no va, ok Es bueno tener fe Espera un alicate Acá tengo el otro caballero ¿Su nombre de dónde? Leonardo Miranda De residencia Hermano La Pérez Bienvenido ¿Cuántos hijos? Cuatro ¿Cuatro hijos? ¿Qué está pasando aquí hoy? Ok ¿Qué no le gustaría que le regalen? Pañuelos Pañuelos Ese ya no se usa Uno coge servilletas Sí Sí, cualquier papel por ahí ¿Y qué le gustaría? ¿Y qué es lo que le gustaría entonces? Yo soy humilde Un relojito Ah, humilde Un relojito Un Rolex, ¿verdad? Más o menos Más o menos El reloj puede llegar, ¿sabes? Sí, a lo menos ¿Su esposa está aquí? Sí ¿Dónde está? Que levante la mano Pónchamela ahí Pónchamela ahí La de amarillo La de amarillo Un relojito ¿Está bien? Total Total ¿Lo va a pagar él? Pero tú le das la sorpresa Tú dices Aquí lo tiene Y lo va a pagar él Su nombre Saludos Víctor desde Yauco Desde Yauco ¡Wow! Por ahí pasamos Bien bonito Yauco Por ahí caminamos hace poco Bueno ¿Qué no te gustaría que te regalaran? No quiero tenis ¿No quieres tenis? Si tienes suela ¿Cuántas más? ¿Cuántas? ¿Pero tú tienes más tenis? Sí, tengo bastante Y zapatos también Ok, no quieres nada de esa cuestión Entonces, ¿qué te gustaría? Mínimo un crucero ¿Un crucero? Mínimo Pero, ok Un crucero mínimo Una estadía Un estadía Un crucero Un crucero Y con tu esposa Me imagino, ¿verdad? Obvio Digo que Puedes decir Yo quiero un crucero Para irme Y después ¿Y tu esposa está aquí? Sí, ahí está ¿Dónde está ella? Levanta la mano ¿Dónde está? Mírala aquí Ah, mírala Ok Un crucero, mi amor ¿Tú te mareas? ¿No? Y se pueden ir solos Y con un balconcito Con vista al mar Ah, chévere ¿Viste? Ahí estoy, ¿verdad? Ahí estoy ¿Y cuántos años casados llevan? Cumplimos seis El fin de semana ahora ¿Seis? Espera, espera Están recién casados ¿Y cuántos hijos Tienen hijos? Tengo dos con ella Y dos Tengo cuatro hijos en total Pócamelo otra vez Cancela el crucero Mi amor Cancela Vamos con el hashtag de hoy Ay, mi madre ¿Qué jugaste? ¿Qué jugaste el número? Los cuatro Hay que jugar el cuatro Pero usted es que Desde un momento dijo ¿Cuántos hijos? Como que Son dos con ella Cuatro más acá Dos acá Dos cuatro Son dos y dos Son cuatro Pero sí, sí Dios quiera que se les cumplan Su deseo Y mucha felicidad A todos los padres Que están acá Y ella, cuéntame ¿Y tú? Mira, hablando de los padres Un amigo mío Ah, ¿qué padre también? Sí Ajá Un amigo mío Se levanta por la mañana Y mira para el espejo En el baño Mira en el espejo Le dice Y le dice a la mujer Oye Yo me estoy poniendo feo Flaco Calvo Perdona, Jessy Calvo Y la mujer le contesta Le dice Por lo menos Tiene la vista bien Está bueno eso Oye, el hashtag Es muy bonito Tú lo debes saber, ¿verdad? Seguro que sí Porque el domingo Es el día de los padres Sí, no, no Y no puedo fallar Porque es el día de los padres Ok, yo espero Así que entren a Jemos Y sus amigos En el hashtag Felicidades papi No hay grandecitos Y todo así Pero hay bien Y es sentimental Tú no tienes hijos, ¿verdad, Yeye? No No tienes hijos No estoy buscando uno ¿Ah, sí? ¿Dónde? Bueno, la mujer mía No explique, no explique No voy a explicar No, no explique Mejor nos vamos a la comedia Aquí en Rimo Y sus amigos Telen escoba Telen escoba Telen escoba Escoba para barrer Telen escoba Telen escoba Escoba para barrer Mira ahí Mira ahí Una cucaracha Tú tienes cosas Debes ser promongos La verdad No te abarres Lo que tienes que hacer Este es la escoba Este es la escoba Junior, pero no me barras los pies Tú no sabes lo que dice el dicho Que si te barras los pies No te casas Vale Ay, Dios mío Valecito Dime quién llegó Tu bizcochito Bárreme los pies Bárreme las piernas Bárreme el pecho Bárreme todo Tú no me dijiste Que no te bajaste Yo, doña Mercedes Qué bueno verla No, estoy relajando Este, mire Este, de verdad No me digas que viene Por lo de la gente Sí Le dije que no me lo dijera Mira Quiero cobrarte Sí Según mis cálculos Me debes Ocho meses No se oye, verdad Que me debes Ocho meses Yo lo escucho clarito Que le debes ocho meses Aquí yo lo escucho claro Pégale tú No se oye No se oye Ocho meses Ok, vamos a hacer una cosa Este es un fenómeno acústico Yo creo Vente aquí Para que tú veas que no se oye Oye, clarito Que yo lo hice Quédate ahí Y si abres la boca Te voto Que vale Me debe Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho meses No se oye nada ¿Viste? ¿Viste que no se oye? Aquí por lo menos Yo no escucho nada Parece que eso que tú dijiste Salte para allá Me debes ocho meses ¿Ocho meses? ¿De verdad? ¿Y por qué no esperamos cuatro más Y celebramos el año? Y tú me soplas la vela Y yo te como el mantecado Doña Mercedes De verdad Fuera el ajo Es que la cosa Está bien apretada Ay, eso quiero que me hagas tú a mí Apriétame 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 Como aguacate De Plaza del Mercado ¿Quieres comerte Esta raja De aguacate? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Se va con tú y Pepa Cállate la boca Se apunta Con tú y Pepa Se va Lo de la raja Aumentele varios galones Que yo creo que Más que eso Ay, vale No, no Vamos a jugar a mamá Y a papá Yo quiero ser el hijo Yo quiero ser el hijo Tú eres el hijo El hijo de tu madre Porque no jugamos mejor Al esconder, doña Mercedes Vale Usted va, se esconde Y dentro de dos años Yo la busco Vale Lo que pasa es que tú Me tienes loca Ah, pues esto es una emergencia Vamos para el maricomio Véngase Ay, vale Yo quiero que me deje un beso No, porque es que me puede dar un hash Eso no da hash Cállate la boca Pues dáselo tú Ay, vale Yo te comería como una pizza De ocho pedazos Yo te pongo el queso Y tú el peperoni Lo que pasa es que yo soy vegetariano Vegetariano Si hace 20 minutos Se empuja un churrasco Cállate la boca Pues cómete esta berenjena Joder, María Estoy suyo ahí Va y va facilito Te voy a dar con el pitipo en la cara Mire, doña Mercedes Lo que pasa es que Yo estoy casi comprometido Con esta muchacha maruca Usted la conoce Ajá Y yo no tengo corazón Para dejarla guindando Yo ya le prometí matrimonio Y todo Sí, claro Ok Yo no le puedo hacer eso A esa muchacha Ok, ok Tú sabes lo que es el karma ¿Ah? No El karma ¿Qué es eso? Te va a perseguir Porque lo que tú me haces a mí Te va a rebotar a ti Y la maruca esa ¿Qué? Te va a dejar bien puyul Ya verás No, no señora Porque esa muchacha Está bien enchuladita de mí Ella viene aquí A almorzar todos los días Sí, pero a otro le da la cena Prepárate Que el karma Te espera Eso es suyo ahí Yo no le tengo miedo a esos del karma Esos son disparates Eso te crees tú Eso puede llegar por ahí ¿Sabes? ¿De qué? El karma ese Mira quién viene por ahí Si la buscas yo la tengo Y si no la tengo Te la consigo Me la invento Y como quiera te la enseño Mire, don Vale A usted que le gustan las películas Mire, de los superhéroes Avenger 12 Para usted Avenger 12 Los Avenger ya pasaron No, no, pero déjeme Esto es lo último Mire, don Vale Aquí el hijo de Thanos Tanito Juró vengarse de los Avengers Entonces como ellos están viejos Ya no se pueden defender Envían a los hijos Iron Mancito Capitalcito América Estás tortito De verdad Estás Black Panthercito Y estás horquito Que cuando se enfobren Se pone mostaza Porque todavía no llega verde Aquí está Si me mencionas una palabra Más que termine en hito Aquí se va a formar Te voy a dar una pata En el fundillito Mira a ver ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? No déjalo, don Vale Se me quitó el apetato El apetato Mire, don Vale De verdad que no le gusta Mira, aquí tengo Mira, tengo Aladino número 2 Es buena Que se lleva a la princesa Volando en la alfombra mágica De verdad Chacho, la frota tanto Que hasta la pone azul Tengo también Mire, Captain Marvel Número 4 Ahí la ascienden a Coronela Tengo John Wick 5 Y tengo, mire Este Toy Story 5 Aquí Woody se enchula De la Barbie Chacho ¿Quién se da Ese encuerna? Que se lleva a la vaquerita Y te le enseña el rodeo Lo tengo todo aquí Don Vale No te quiero aquí No me interesa nada de esto Así que vete Cógelo Don Vale No me está permitiendo Sin mi negocio Don Vale Está bien, yo me voy No hay problema Pero recuerde una palabra Don Vale ¿Qué palabra? Karma Yo no le tengo miedo a eso ¿Qué le pasa a la gente hoy Que está con la karma esa? Para antes Catrano y nada Muchachos Vale Acaba de llegar Mickey y Miguel Y los mismos de ahorita Y los mismos de ahorita Muchachos Foto de carátula Foto detrás de disco Ahí está Vale Déjame explicarle algo Usted no sabe Lo que se está perdiendo Si no me contrata Acabo de hacer 15 quinceañeros Y tú lo sabes 14 señor Prong Y tú lo sabes Vengo de lleno total En el salón Hipocampo Y tú lo sabes Lleno total En la lechonera del Hosco Y tú lo sabes Y dos llenos total En el salón La Rue Y tú lo sabes Vale Si usted no me contrata Usted se lo pierde Porque tenemos El éxito De este verano El chulimamea Chulimamea mami Chulimamea mami Chulimamea mami Chulimamea mami Chulimamea mami Vamos 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 Terminaste Ya se acabó No te quiero aquí Me vas a asustar los clientes Te me vas Vamos Vale Un descuento Tengo una nueva canción ¿Cuál es? Si tú tienes sed Pega la boquita Si tú tienes sed Pega la boquita Si tú tienes sed Pega la boquita Pega 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 Que porquería Pues aquí no toca Se acabó Está buena Está buena No me contrata Vale Así empezó Bad Bunny De Bagel Y mire cómo está Ay por favor No me contrata Le va a rebotar el karma Muchachos Dale con el karma Yo no le tengo miedo a eso Disparateros Y que karma Y karma A mí qué es Eso de karma Es verdad Es verdad Yo una vez vi un muchacho Que se cayó Ajá Y yo me reí Ajá Y como a los cinco minutos Me caí yo también Pero eso es por bruto Porque tú eres torpe Eso es Tú sabes No es por el karma Nada Mira aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero atraquete Quiero atraquete Patica Patica Ahora Patica 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 Ahora Ahora ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando las chicas me quieren sentadas para Salen chulerías Tiro caché Se vea Gózame que estoy bien muero Se me quedó la mujer Espérate ¡Mujer! Espérate Por ahí no me Espérate ¿Quién es? Quía Espérate que no me llevo Vente mami Vente por aquí Ay Dios mío Que por aquí siempre hay juegues Ay cuidado Papi Papi ¿Dónde estamos? Chica ¿Dónde tú me estás llevando? Mami Vente por aquí Depósitalo por ahí mami Estoy nerviosa Ay Dios mío Este es el mejor sitio Me lo voy a quitar ¿Estás donde estás? Dime ya Aquí es la mejor Cuarteta Quinteta Sexteta Y está chulera Y otro Y sexteta Ahí está Salte ¡Oh! Fino Mira este sitio mami Maruca Ay no Maruca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es cuerno Esto es cabro Esto es vaca ¡Cállate! Toro Eso es lo que es Eso es lo que a ti te gusta ¿No? Explícame ¿Qué está pasando aquí? Cállate la boca Espera un momento Espera un momento Vale esto no es lo que aparenta Ni lo que tú crees Es peor Es peor a eso Ok O sea Ustedes se conocen Tú has venido aquí antes Espera un momento Ok Vale Claro que nos conocemos Vale Vale Escúchame Él es papito Ajá Papito Él es vale Me llamo papito Y me llamo papito Y me llamo solito Y me llamo la plancha Cocina Tan chulería Oye Parece que él es el que le está comiendo la cuarteta Cállate la boca Tú eres papito Pues yo soy papá Estás chulería Ay Dios mío Este Este ¿Te voy a decir algo? Este Vale Ay Dios mío No Por favor No Aquí va a correr el ketchup Vale Esto está más duro Esto está más duro Esto está más duro Esto mata gente Mira Ay Me rindo Me rindo Vale ya Por favor Paren los dos Paren Ok Paren Por favor O sea Que aquí está pasando algo Espera un momento No me pongan presión Porque me siento bien confundida Ok Confundida Miri Que confundida Espera esta confundida Contentita lo que está Cállate la boca Espérate Espérate O sea que aquí está pasando algo Aquí está pasando algo Que yo no lo sé Y esta me lo tiene que agarrar O sea Que tú y yo No tú y yo nada No no tú y yo Tú de carambola Porque lo mío es a mediodía Lo tuyo es por la noche No 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 Él es como los que entregan pizza Que es delivery Que no la prueban No la proban Pregúntale a ella Para que tú veas Pregúntale O sea que tú estás con este tipo No Sí Espérate un momentito Tú estás con este No Sí ¿Cómo que sí? ¿Pero qué no que sí? ¿Qué no que sí? ¿Qué es eso mismo? No, sí, sí, no ¿Qué pasa? No se puede estar confundida En esta vida Tú estás con este tipo Mira, mira La chiva La madre Un tipo que no sabe vestir Mami Tira que está con un tipo Me perdite Me perdite loca Me perdite Me perdite Papito Me perdite Papito 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 Por favor No te vayas Papito Ay qué bueno que se fue De verdad Ahora verdad Qué bueno que se fue Porque qué hombre Que se le pegan a uno Qué cosa Y tú sabes algo Vale Ajá Que ahora que él se fue Ahora es que yo te voy a dar a ti Lo tuyo ¿De verdad? Te lo voy a dar todo Espérate Vente Mira Si quedó preñado Es de él ¿Sabes? Vente Oye Vamos para acá Eso fue el karma Esto está calma Qué karma ni karma Cogelo con karma Voy a quitar todo Esto está caliente Esto está caliente Se aprendió la cocina Esto se va a hacer Calma Se aprendió la cocina Como en tu Lo tuyo No